De la tierra no solo brota la vida, sino también el alimento que por varias generaciones ha sustentado a pobladores de San Miguel Octotilpan en Temazcaltepec. Aquí hay mucha vegetación, hay mucho alimento, pero sobre todo el alimento natural, el alimento verde. Aquí prácticamente no nos morimos de hambre, entonces aquí puede encontrar toda variedad de verdura verde, y sobre todo saludable y limpia. En este pueblo náhuatl, su alimentación se compone esencialmente de maíz y consiste en tortillas acompañadas de una salsa de tejocote, arroz, papas y hongos, delicias que son cultivadas por la misma gente. Aquí se siembra la haba, el chícharo, las papas, el maíz. En temporada que el maíz está verde, o sea que va la milpa verde, se pueden hacer tamales con la hoja, la hoja verde. Son platillos tradicionales ricos en nutrientes, los cuales son una caricia al paladar de quienes atreven a probar estos manjares. La sopa de hongo es almela, o sea me enseñó a prepararla su abuelita, de mi esposo. Los hongos se dan al monte primero, y pues tenemos que ir a juntar para poderlos encontrar. En este lugar, la riqueza vegetal y animal se fusiona para crear los más exquisitos platillos. Se prepara con papas que se llaman un capón, de papas con cachupines, con venas de chile, chile seco. Es el fruto de la tierra que es cultivado y muy bien aprovechado para la alimentación de los pobladores de San Miguel Oxotilpan, en una tradición que aún se conserva. Que es el maicito, este, el frijolito y llavas, las habas. Pero hay que, pues que esté limpio también el terrenito para que no tenga también basura. Teo Urbana Noticias.